... Felipe, ve acá Felipe Felipe, dime esa acusación que te hacen a ti de ese niño, dime Pueden llevarlo cuando lo lleven, yo no soy de eso ¿Eh? Yo no soy de eso Primera vez que tú lo haces Que lo lleven a donde sea Tú estabas preso por eso anteriormente, por un hecho igual a ese ¿Eh? No te apures a ti No te apures Ese guachimán dice que tú tenías una crema, un talla, el niño de nu y todo eso ¡Eh, hombre mío! Yo llegué ahora ahí mismo, donde estaba ahí Yo estaba en el ayuntamiento No te apures a que lo llevas a ti Tú estabas preso anteriormente, Felipe ¿Eh? Tú estabas preso anteriormente, dije Tú estabas preso por eso anteriormente, por un hecho así ¿Cuántos años hace de eso? ¿Eh? ¿Cuántos años hace de eso que tú estabas preso? No, pues dos meses fue que, dos meses ¿Tú vas a madurar de dos meses? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué tú lo puedes decir a la sociedad, a la comunidad? Yo no soy de eso, yo soy un hombre que todo está enfermo Puede llevarlo, donde lo lleve el niño Vámonos, Felipe Felipe no es de ahí Me he matado en el ayuntamiento, ve ¿Usted se le para? Se dice que él lo tenía duro cuando yo llegaba A mi hijo, que le estoy diciendo Usted va a ver, el policía va a ir conmigo a buscar la pastilla ¿Y qué hacía ese niño trancado contigo ahí? Que no estaba, él estaba sentado ahí ¿Eh? Sentado afuera y no estaba conmigo ¿Ese guachimán? ¡Ey! Lo tienes desde la noche conmigo ¿Ese guachimán? No te apures Te apures a ti, te lo estoy diciendo ¿Hay una relación que está ahí? Hermano, ¿verdad? Que usted lo encuentra dentro, en la casa, el niño fue Pero, ¿y a dónde más lleno fue que se lo saqué a palo a él? ¿Y a dónde fue que se lo saqué a palo yo? pregúntale a veces de dónde era que estaba Que fue que se lo saqué a palo yo de la casa ¿Sabes usted está violado? ¿No? ¡Ey, ey, ey! Es de ahí, m � television Para que te lleven en el ambulante también No va a hacer justicia por eso para eso no sirve tu chalatán